Lideramos la formación en valores y la excelencia académica en un entorno natural excepcional. Liceo de Loja desarrolla creatividad, innovación, talentos a través de una propuesta educativa basada en la experimentación, la lectura, los descubrimientos científicos, la investigación y la ecología. Aulas totalmente equipadas hasta para 25 estudiantes. Reserva ya tu cupo 2022-2023 al 099-680-7743. Con Liceo de Loja llega más allá.